Ante la falta de un lugar donde los regidores puedan atender a la población, ya se analiza la posibilidad de recuperar un espacio que hace años se prestó o se dio en comodato a la Asociación Ganadera del Municipio, el cual está ubicado a un costado de la Presidencia Municipal. En la pasada sesión de Cabildo, los regidores pidieron al primer edil se revisen las condiciones de lo que fue este acuerdo que, según información de ellos, se realizó en la administración que encabezó Miguel Reyes. Pidieron que se revise a detalle y, de ser posible, se pueda dar marcha atrás a este convenio o entrega en comodato para que sea este lugar reacondicionado para que los regidores puedan tener un área donde se atiendan directamente a los ciudadanos, además de ser en unas adecuaciones a lo que será la Secretaría General. En la primera sesión de Cabildo, les hice una petición, no para mí, para todos los regidores. Estamos usando un espacio que no se debe de usar por la ganadera y ahí podría quedar la oficina de regidores. ¿O tiene algún pago de renta? No, de hecho, ese documento, no recuerdo la administración, se hizo un incomodato por 50 años. No es, por Miguel Reyes. Miguel Reyes es el que hizo el incomodato por 50 años. Buscando la ley para hacer las cosas como se deben de hacer, la asociación no pertenece a un ente público, es privado, por lo tanto no le pertenece un contrato de comodato. Si el ayuntamiento decide cederle ese lugar, sería bajo una regla. La idea es que necesitamos repubicar, la idea es utilizar también la ganadera y que quede ese espacio entre la Secretaría General para la oficina de regidores. Entonces, revocamos el contrato bajo ley porque está permitido y le damos un buen uso a ese espacio, ¿les parece? Había un incomodato para la asociación de ganaderas que hizo Miguel Reyes sin facultad desde 50 años, para en ninguna parte de todo México. He visto yo que las asociaciones de ganaderas son particulares, son instituciones privadas, se las tiene que proveer de edificio, solamente aquí. Pero estamos pugnando porque ese edificio se desaloje por los ganaderos para que se use, para el secretario que ya dijo, para que los regidores tengamos un espacio donde llegar a poder trabajar nuestras comisiones. Así es, no es retirar, simplemente manejar nuestro gobierno como lo marca la ley, las normas, los reglamentos y de acuerdo a las jerarquías. Entonces, ese contrato de incomodato, como está la asociación, no procede ya que no es un ente público, pertenece a un ente privado y la ley no nos lo permite hacerlo en incomodato, tendría que ser como renta. Que nosotros, como en el uso de nuestras facultades, revocáramos ese convenio y se le dio un plazo razonable a la organización esta para que desaloje las instalaciones, el edificio. ¡Gracias! ¡Gracias!